No, no me hagas sufrir tanto mi amor Que voy a morir Esta pena que hoy por ti yo estoy pasando Que me están destrozando el alma cada instante Sin yo tener la culpa de amarte tanto así Ay corazón Si tú pudieras amarme mi pie Amor de mis entrañas Tú eres lo que yo anhelo Y por eso te ruego No me dejes morir Yo no tengo la culpa De amarte ciegamente Ni estar eternamente Pensando siempre en ti ¡Gracias! Ay, corazón, si tú pudieras amarme mi pie Amor de mis entrañas, tú eres lo que yo anhelo Y por eso te luego, no me dejes morir Yo no tengo la culpa de amarte ciegamente Ni estarte eternamente pensando siempre en ti